¡Más Crohn! 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 ¡Juego! 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 ¡En Pitoco! ¡Eso, ¡so, so, 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 so! ¡Vamos! ¡Vamos, Santa! ¡Juego! ¡Aquí, cariño! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ahí no esertaco, los chucar! ¡Ven a Calvo! ¡¿Quién es?! ¡Quién es?! ¡Juego! ¡Vamos! ¡Santa María! Penal a favor de Santa María. ¡Vamos! Adentro son tres puntos a favor de Santa María. Se abre el marcador. Está buena, está buena. No, Santa. No, Santa mierda. Sigue jugando, sigue, 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 sigue jugando, sin miedo Dale Leo, más seguro los pases Sigue jugando ¡Bajá Ricardo! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! Penal a favor de Santa María, Olgaps retiene balón. ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡S UH! ¡Bajá Riqui! ¡CUP! ¡Gracias! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Santa! ¡Eso vale! ¡Vamos, Santa! ¡Agárralo! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Eso es! ¡Una presión! ¡Una presión, cabrón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien lo he probado, Santa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mejor que su equipo y lo agarró! ¡Soy el Santa, sí, señor! ¡No es! ¡Soy el Santa, sí, señor! ¡No es!" ¡Soy el Santa, sí, señor! ¡ Santa María 9 Museo ¡Hacamos Santa! ¡Hacamos Santa! ¡Hacamos santos! ¡Hacamos santos! ¡Vamos! ¡La Vida! ¡La Vida! ¡La Vida! La Vida! ¡La Vida! ¡Vamos! ¡Leo, weón! ¡Leo, weón! ¡Ey, colchando! Tranquilo, eh! ¡Oye, levanta atrás! ¡Panco, podría ser, eh! ¡A cazar, pantera! ¡A cazar! ¡Legas! ¡Y, colchando! ¡Ni, colchando! ¡Legas en 4, 91! ¡Cuál es! ¡Nueve! ¡Siete, uno, ocho! ¡Dos! ¡Te levante! ¡Sí, dos, tres, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dilelche! 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 ¡No! ¡No los falos! ¡Esta ya, no!زuelo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cierra solo dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Los venidos! Venga, mal. ¿Ese ataque? El ataque, la vieja de Dios. ¡Vamos! ¡Leo! ¡Con el pablo, cabeza a los palos! ¡No, lo tenés que hablar! a favor del equipo de Santa María se realiza un escram. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sable marcador del equipo de Olgaps con 5 puntos, se espera la conversión. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Santa María! ¡Vamos a la vuelta! Bien, Pablo. ¿Quién fue el que pasó el que dio el día de Santa María? ¿Qué? ¿El número fue el de... El 10. ¿El 10 es Víctor Núñez? El número es el 10. El 10. Conversión realizada. Son 7 puntos del equipo del GAPS Contra 3 puntos de penal de Santa María. Son 5 puntos. ¡Vamos, Santa! ¡Arriba, arriba! Me dio el penal, ¿cierto? ¡Mira acá! ¡Mira acá! O sea, tiene 8. O sea, no tenemos 3. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Helpez! ¡Helpez! ¡Ellpez! Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. Vente de Nocón para el equipo de Santa María. ¿Estás ahí? Yo estoy aquí. ¡Mano fuera, santo! ¡No le jale para ir, no va a recibir! ¡Listo, se levantó! ¡Listo, santo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Altencia! ¡Fue de corto, jue de corto! ¡Alto, ala! ¡Bien, metamil! ¡La línea, sal! ¡Octor! ¡Bien! ¡Bien, chido! ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás ahí? Hola Se hace un water break con el calor que se experimenta en la cancha del estadio de Corfo y se puse en el suelo ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿En el suelo? ¡Anda conmigo! ¿Quién sigue? ¿Se retoma el partido? Se retoma el partido luego del water break ¿Por qué estoy diciendo que el Tommy se va a ir solo? ¿Era con el mato? Sí Se realiza un escampo ¿Qué tiene que acceder? ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde está en camino? ¿Se arrendaron en el departamento federal? Sí, por el mato con el Tommy San Luis Si, pero no lo querés inaugurar y no lo querés inaugurar y no lo querés inaugurar y no lo querés inaugurar. Yo fui el primero a irme ahí solo de toda la vida. Qué grande. Y lo senté todo en el suelo, no tenía nada. Era un vaso, un chela. Hay que celebrar. Hay que estar un rato juntos y todo eso es lo que querés. ¿Me das cuenta también? ¡Vamos! 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 Dechore, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Halqués! ¡Vamos! Dale Víctor, dale Víctor. Dale Consor. Dale!, dale. Que me dice hay que tiene acá. CARIDA! Ay, caleta, no está... Tranquilo. ¡Mara! ¡Bravo! ¡Mara! ¡Banco! ¡Banco! Son más chicos yo creo. Son buenos, pero... ¿A ni uno? ¿A ni uno? ¿Tú saliste a San Marín? ¿Tú saliste a San Marín? ¿Yo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y usted en el qué? ¿A la calle? ¿A la calle? ¿A la calle? ¿A la calle? No, a la calle. ¿A la calle? ¡Mullo! 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 ¡Al huerto! ¡Danilo! ¡Vamos! ¡Luis, vamos! ¡Luis, que es la primera vez que sea de la canción! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Sala la cara por Ticket Plus! ¡Luis traje aquí! ¡Ya, pues estaba con el tipo Martín, con los hermanos... Y... ¡Está toda su hermano en la época! ¡Dolí! ¡Adiós, saludo! ¡El que está con la polera especialidad! ¿Estás con quién? Con la bolera del PSG Con la bolera del PSG Chiquitito ¡Vamos bicho, vamos bicho! Ya pero ahí estamos, los dos así sentados y luego al lado cuando le cortan la cabeza le cortan la otra ¿Estás weando? ¿Pero mucho? No, porque en corte era así era lo que estaba hecho Pero luego era el mismo ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Está innecesitado! ¡Se parece caleta mía! ¡Estoy genial! ¡Estoy genial! ¡Estoy genial! ¡Eres negrito! ¡Como Zuna! ¡Eso! ¡Visente Coltero! ¡Gracias! 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 ¿Por qué debás bajar el día? ¿O no jugás el día? ¿Vos jugás ahí? Sí, para las siete, güey ¡No, pero si no, si no, si no! ¡Bájame! ¡Uno nos pedí gusta! ¡Toya! ¿Querés que entrara a la Copa de Oro? ¡Vamos a entrar, güey! Ya entramos en el centro pasado ¿Qué lugar va ahí? En las seis no han expirizado la tabla pero hemos ganado al último objetivo ¡Ganamos pistola ahí, güey! ¡Metoda contra Guinness y Manchille! Hoy día... Le ganamos a Guinness y Manchille, no sé, güey Un perro, ustedes son de Copa de Plata, ¿no? Por eso, vamos a la Oro para ver las que estén de plata Es increíble Es verdad que siempre pasó a los trastornos Sí, güey ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no, porque nos fue la cabeza! ¡Mañana, güey! ¡Y sangre! ¿A esto te iba a decir el día? Supuestamente no te han dicho nada Esto de los tigres, ¿no? Ojalá el 21... ¿No se me dio bien? Parámetros Es que se fue nomás, se lo ven dentro ¿Qué cosa? Que el 21 empiezan los lejos Todo esto ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡Lien! ¡Porticianos! ¡Muy en la cancha! ¡Defías del plaza! ¡Leguito! ¡Botan que depende de la marca! Es que se separaron las marcas ¡Muy en el go! ¡Legón! ¡Legón! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos han sido crey? Eh, este creo no, ¿no? Un traigo, una patada... ¿Estaba aquí, ha hecho una patada nomás? Mucho tiempo, ¿no? ¡No, otra vez, otra vez! ¡No, otra vez, otra vez! ¡Apóyelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sanfue! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¿Se es pelado, ¿no? ¡Sí, te estaba pelando a ti! ¡Ah, sí, sí! ¡No, otra vez! 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 ¡Está creado por parte de All Gaps! ¡Se cobra penal a favor del equipo de Santa María! ¡No! ¡Ah, bueno, me fuiste! ¡No, me fuiste! ¡Estaban tomando agua! ¡Sí! ¡Vamos, R! ¡Suscríbete! ¡No, dale! ¡No, calla abajo! ¡Ven a tirar una para allá, otra para allá! ¡Ahí, donde hay dos perdidos! ¡No, el árbol, otra para donde hay una estupidez! ¡Ya puede tirar aquí! ¡¿Para qué mierda la tira para la casa del lado?! ¡Ya enojaron! ¡Ya enojaron! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Sí, vaya bien! ¡No, Santa María! ¡No, Ana, péscala! ¡Péscala, péscala nuestra! ¡Nuestra! 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 ¡Esto, bueno! ¡Aquí está cerrado! ¡Aquí está cerrado! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Anda atrás! ¡Anda atrás! ¡Ángel! ¡Ángel! Y la Amanda, saluda a la Amanda. ¿A ti te gusta el mar? ¡Uno! No juegan del equipo del VAPS. Se realiza un Scrum a favor del equipo de Santa María. ¿Te gusta con la culera del calle? La de María, Máxima y María. 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 ¡Máxima y María! ¡Máxima y María! ¡Máxima y María! ¡Dale, dale, dale! ¡No, ya! ¡Máxima y María! ¿Qué van a hacer? Por lo de tu... ¡Nada! ¡Vamos! ¡Liz...! ¡Acercate! A ver cómo está... ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! El Venor! A 12 Al Vicente Trae del equipo de Olgaps Olgaps doce Santa María tres Gracias. Gracias. No se realiza conversión, se mantiene el puntaje de 12 puntos para el equipo del GAPS y 3 puntos para el equipo de Santa María. Gracias. 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 ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! ¡No, yo, yo! ¡Encima! ¡Vamos, Wolfes! ¡Antas, Marta! Pero déjale un poco. Penal a favor de Santa María. Tacle sin balón de parte del Caps. Tacle sin balón. Tacle sin balón. ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Presionar! 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 ¡A vos atrás! ¡Pelota por aquí! Para torcido se realiza un scram. ¡Eso es hermano Chico! ¿Qué es eso? Reitero. Se repite line por el balón torcido. Mara, Mara. 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 Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cambio! Diego! ¡Gol! 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 Este para mí es un partido muy importante. ¡Gol! 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 Pero usted la Dala ha actualizado, ¿no? Sí, o sea, no, pero yo... Si me sumo los puntos... Ya, ya, pero ¿cómo salió aquí en la semana pasada? A Rion le ha ganado todo. ¿Cómo ha ganado todo? No, no, pero Gines contra Rayo, ¿cómo salió? ¿Le ganó a Gines? Sí, ganó... No, ganó el Rayo. ¿Ahí? No, porque si le ganaba a Gines, que arriba ahí... ¡Arriba! ¡Gol! 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 Penal a favor del equipo de Santa María. ¡Gol! Se ha apretado la tercera. ¡Amaría, señor! Veniendo que abren los ojos, güey. ¡Santa María! ¡Nosotros estamos dentro del partido! Y voy a dejar que te hablen más encima. ¡Amaría, señor! ¡Amaría, señor! ¡No hables con él contigo y con él! ¡Siéntate, madre! ¡Amaría, amigo! ¡Amaría, amigo! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Vamos, fans! ¡Vamos! ¡Vamos, doctora! ¡Vamos, doctora! ¡Vamos, doctora! ¡Vamos, doctora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Equipo Santa María retiene a balón, final para el equipo de All Gups. ¡Vamos! 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 ¡Hay que ponerle, hay que ponerle! ¡Vamos alto! ¡Vamos, Santa! Muy buena patada del equipo del GAPS, se realiza online para favor del equipo de Santa María. No hay metro. A mí me pasan a buscar todos los días. A mí me pasan a buscar todos los días, con una de las casas. No, fue primero. El primero que ha salido el segundo, con el desemprendimiento. Fue el segundo, hueón. Era rentable. A mordir, hueón. A mordir, hueón. A mordir. Saca la cara por el fluye. ¡Papá! ¡Maldito! 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 No, 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 no. Tomando un fast, tomando un kilo de maní. Un kilo de maní. No se come todos los días. ¡Dale, weón! Todos los días toma tres luchas. ¡Adelante, Luchín! ¡Adelante, quédate, quédate! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Fede! ¡Lucho! 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 ¡Hasta cuándo te para el partido, hijo! ¡Lucho! 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 Oye, chiquillo. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Empuje! ¡Zadoria! ¡No! ¡Sí, falta! ¡Cuatro, cinco! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, Toco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bol Charga! A whoinks Allgaps Se cobra un agra Goal De Santamaría, la juega rápido ¡Esto es malo! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Y esa mierda! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Está todo contando! ¿Va a volver conmigo ese momento? Se vuelve como a mitad de noviembre. Por ahí vuelve. ¡Va a limpiar, va, va! ¡Va a limpiar, ve a limpiar! ¡Está solo! Alba, alba, alba! ¿Quién está ahí? 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 ¿Quién está ahí?